El balón, blandito, llega hasta las manos del meta ¡Kalström! ¡Jurado! 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 Tiene pinta de gol, ¡Gomí! ¡Marca con un gran golpeo de cabeza! Sus aficionados no se pueden quejar Han estado finos en esta acción Menudo centro Paco Este jugador sabe lo que se hace Está clarísimo Y su compañero no lo ha desaprovechado Se la pusieron por arriba Y quiso rematar con la cabeza Bonito gol Buena colocación y anticipación del jugador ¡Qué bien detuvieron el ataque! Disputa a la posesión Gomis Dayer Eber Gomis Encuentra espacio ¡Esto promete! ¡Gol! ¡Ha materializado! Esa no lo hubiera parado Ni con muelles en los pies El delantero sabía muy bien lo que hacía Manolo El balón ha ido derechito a la escuadra Donde no llega nadie La ventaja empieza a ser clara Dos a cero Ángel Rangel Dayer Un buen centro Crisar El árbitro señala el final de la primera parte Con un resultado de dos a cero La primera parte tiene que haberles enseñado Que este es el camino de momento Van por delante en el marcador Y tienen muchas posibilidades Si no la ofician en la segunda Se pone en marcha los segundos 45 minutos Jurado Jurado controla la pelota Jurado Prueba fortuna El portero rechaza el balón Sigue en juego Se disponen a defender este saque de esquina Eso tiene más ¡Atención, atención! El balón arranca las telarañas de la escuadra Y se cuela ¡Ay, Dios mío, González! ¡Cómo ha encontrado la escuadra imparable! El portero no sabía si lanzarse o quedarse mirando la jugada Porque sabía que no podía hacer nada Ángel Rangel ¡Qué rápido estuvo en el cruce con la cabeza! ¡Qué buen balón ha puesto! ¡Uy, nada de nada! ¡Gómis! ¡Qué gran intento! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡La engancha con la cabeza! Este córner podría permitirle exponérselos arriba ¡El portero que tiene el disparo! ¡El portero que tiene el disparo! Se la quita de los pies Pero no consigue robarle el esférico ¡Le ha concedido espacio! ¡Ojo que le puede crear muchísimos problemas en el centro! ¡A la evidencia de la anticipación del defensor! ¡A la evidencia de la anticipación del defensor! ¡Cuidadito con eso! Va a ser difícil pillar en un renuncio a este guardameta Mira Paco, que creo que no habrá mucha gente que se extrañe de que lo cambien al chaval No estaba dando pie con bola Yo creo que hay quien pita incluso Pero está claro que llorar no llora nadie por este cambio La situación en la buena, pero no lo logró Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo Veamos una nueva repetición del gol ¡Qué forma de perder el cuero González! ¡Qué forma de perder el cuero González! Parece que va a haber cambio en el equipo visitante Y el colegiado está esperando a que se detenga el juego Para que se produzca el relevo Disputa a la posesión Le vuelve a pasar el balón Juega con jurado ¡Qué chutazo! ¡Señoros y señores, qué parado! ¡Mamma mía! ¡La defensa lo intercepta! Este córner es su amor pedido para empatar el encuentro Deja atrás al defensa ¡Qué buena oportunidad! ¡Qué buena oportunidad! ¡Qué buena pelota ¡Vija北! ¡Lá住 Luis! ¡Lá住 Luis! ¡Lá Fromu listen! ¡Lá住 Luis! ¡Lá住 Luis! ¡Lá住 Luis! ¡Bájed lar! ¡Will! ¡Lá住 Luis! De ayer, se hace con el balón en la banda. Está siendo un partido de ida y vuelta, sin medio campo. No parece que ninguno vaya a bajar los brazos, pero qué energía tienen. Madre mía, pueden marcar. Falta en los últimos momentos del partido. ¡Suscríbete al canal! Puede decantarse para cualquier lado. Tiene el... El punto de mira desviado, el pase se ha ido fuera. Me parece que esta es una de esas ocasiones en las que el entrenador cambia a un jugador para que pueda recibir aplausos de homenaje del público. El partidazo que nos ha dejado no es para menos, Manolo. Hasta yo me estoy levantando para aplaudir. Se interna por la banda, pero la defensa puede ir dentro. ¡Gol, gol, 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 gol! Ha conseguido un gol de bandera. ¡Gol, gol, 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 gol! Ojalá pudiera decir que me extraña que haya encajado otro chicharrito, pero Paco es que no puedo. Pues que hoy no está a su nivel habitual, Manolo. Le falta seguridad bajo los palos. Espero que se tranquilice un poco, un poquito. Y más que nada por el bien de su equipo. Ha faltado un pelo de Maldini para que ese balón no se estrellara en el larguero, Manolo. La diferencia de momento es contundente. 3 a 1. ¡Atención, atención! ¡Atención! Bosca el gol, pero no lo encuentra. Tendrían que revisarle la vista a este tío. Ángel Rangel. Oliveira. La defensa ha estado rapidísima. El árbitro señala al final del encuentro que termina con 3 a 1. El tiempo reglamentario ha concluido y la derrota ya es inamovible. Paco, ha sido justa. No sé si les parecerá justa, pero ahora ya no pueden hacer nada para remediarlo. Han tenido su ocasión sobre el campo y no lo han aprovechado. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya pedazo de gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Toma ya! ¡Vaya gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol!